¿Qué tal amigos? Hoy es 15 de septiembre, el día de hoy me tocó trabajar un rato, pero ya terminé. Ahora me dispongo a ir a lugares en donde años pasados siempre llevan un equipo de audio. No creo que haya nada, pero yo tengo esa curiosidad. Voy a ir a darme una vuelta, acompáñenme a ver si conocemos a un nuevo sonido. Bueno, primero venimos al centro de Tlalnepantla, que es aquí. Vamos a ver, parece que hay algo por ahí. Sí, están colocando ahí una estructura, se ve iluminación. Pues vamos a seguir, no veo mucho caso que baje, ya que nada más se ve una estructura. Ahorita está complicado el estacionamiento, hay mucho movimiento de coches por aquí. Entonces no le veo caso bajar y pues no se escucha ni música, nada más se ve una estructura. Al parecer es iluminación que van a apuntar hacia lo que es el Palacio Municipal. Entonces vamos a ver otro lugar. En la mañana pasé por el Palacio de Atizapán de Zaragoza y ahí no había absolutamente nada. Entonces ya no voy a ir para allá. Ahorita me mandaron una propaganda de un evento. No me quedó claro si va a ser transmisión o realmente van a poner equipos de audio. Así que como no me quedo muy lejos, vamos para allá y a ver si es que están montando algún sonido. Ya estamos llegando a la ubicación de la propaganda que vi. Va a parecer que sí, al fondo se ve algo. Vamos a ver. Sí, aquí hay unas bocinas. Vale amigos, pues ya me bajé aquí y miren si efectivamente están colocando equipo de audio. Sí, me llamo Jesús Miranda. Soy de este equipo de sonido estrella latina. Y traigo estos bajos tipo Serwin Vega con bocina de... 18. 18, ¿qué marca es? Pebe. Pebe, algo así, algo Pebe. Y bueno, este no trae bocina, nada más este es el que voy a calar. Y este medio pues yo lo reconstruí con una bocina de estéreo. Aquí yo lo hice con esas balitas que traen las bocinas. Sí, de estéreo. Pues tengo esta mezcladora de marca Estereen. Y tengo mi computadora con la que el virtual y para poner la música. Y pues como para alimentar los bajos, estoy con un estéreo marca Aigua. Este, pues de aquí saco la... De aquí como traigo para otra bocina acá atrás. Este, con un cable nada más mando la señalada de ahí arriba. Y ya de aquí yo nada más controlo los agudos y los graves. Pues tengo esta Numark, un controlador para mi virtual. Este lo agarré en el mercado en 100 pesos. Pero nada más le falta la de aquí. Para que pueda... Sí, pueda mezclar ahí. ¿Este de este lado sí sirve? No, esta nada más se la puse así. Porque tampoco traía nada más se la puse sobrepuesta. Pero es con la que mezclo mi música. Si lo voy mezclando así, le doy play y ya sea. Y aquí pues aquí ponen mis... mis samplers. Está en gelatina. Está en gelatina. Estás en gelatina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este, cuando no está yo empiezo a mezclar y así, nos vamos turnando uno y uno. Pues hoy no cuento con luces, estas me las prestaron un amigo que se llama Roger 66. Pues esta luz, este, hace, empieza a girar y pone, bueno, hace puntitos. Les voy a decir cómo la vamos a colocar. Así. Con un, este, alambre o lazo. Y esta luz, este, hace como un moon. Esta la vamos a colocar acá, arriba del medio. Y esta, como se dice, va a empezar a girar con colores. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y, y por qué nos dijimos adiós. Tú me dijiste adiós a mí, que yo te dijiste adiós, que no es así. Estoy conectando los cables. Entonces, los voy a dejar pelones para calarlos ahorita, pero le voy a hacer un nudo para que no se junten los cables. Pues este cable viene de la amplificada y lo voy a conectar aquí con el medio. De ahí va a salir el audio hacia acá. Pues aquí, de aquí se, no sé si se ve. Traen los, son los filtros que de la misma bocina que le saqué. Pues ahí son los que le puse algo. Esos son los filtros chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Me llamo Jesús Miranda, tengo 16 años y este es mi sonido, sonido estrella latina ¿Por qué se llama estrella latina? Pues por mi hermano, porque antes se había puesto estrella latina Y de ahí lo saqué, como él tiene otro nombre, sonido Shander Y pues yo me quedé como sonido estrella latina Este, aparezco en el Facebook como Estrella Latina Tezapán de Zaragoza Nada más quiero mandarles saludos a mis padres que me han apoyado con este equipo de sonido Pues bien amigos, ya vamos saliendo del lugar en donde va a trabajar estrella latina La pasamos muy bien con ellos, estuvimos ahí un rato escuchando su equipo de audio A mí me gusta mucho conocer a estos jóvenes que van iniciando Porque se les ven las ganas y la pasión por la música Quiero agradecerle nuevamente por habernos permitido grabar su equipo de audio Y por haber platicado un rato con nosotros sobre cómo es que lo trabaja Ahora vamos a seguir buscando y vamos a ver si encontramos otro sonido Ayer vi que un amigo publicó que conectaría su equipo de audio en su casa Ahorita voy para allá, vamos a ver si lo conectó Y si nos deja grabar un poco Vale pues ya estoy aquí y al parecer si conectó su equipo porque se escuchaba la música acá afuera Vamos a ver Ahí está el equipo y no hay nadie Vamos a tocar a ver si Se roban las bocinas Se roban las bocinas Ya me fue el tripe, ¿qué siento? Pues aquí mira, visitándote Está bien Ve que ibas a conectar tu equipo Sí, ya lo, ya acabo de ¿Se puede? Sí ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Aquí mira Amigos, él es Félix de sonido ritmo azteca Y ya salió en uno de los videos donde hubo tres equipos de audio Ah, sí ¿Qué vas a hacer hoy Félix? Este es una, es una noche mexicana Pues mira, traemos, yo creo que traemos un poquito de todas las marcas Este, a veces este, quiere uno basarse a traer este, pues alguna marca, todo igual Pero suerte como están las cosas, este, se hace un poquito más difícil Pero tratamos de echarle con lo que, con lo que uno, uno tiene Y pues aquí en esta ocasión, mira, tenemos un, para los graves, estamos ocupando un Yamaha Y tengo este, que es un colcito Gemini O, igual hay una, igual un diseño igual en Cooper Pero son 8000, son muy buenos Para las trompetitas traigo este Coopercito 1500 Este, de un lado son las trompetitas Y del otro lado las balas Y tengo este Chrome XLS 402 Este es para los Meijer, los Mini Meijer, se hagan los medios Y es con que levanto el sonido para, pues tengo la mezcladora para los repros, para la compu Tengo esta, es una de la marca Soundtrack, salió muy bonita, no raspa ni nada Por eso me gusta Tiene su acualizador, sus agujitas Me gusta lo antañito a mí, lo, ahora sí que Lo retro, ¿no? Y por acá está, por acá le damos la ganancia total al audio Con una PB, este, 1200 Este, un acualizador Beringer Y un Isley, el XR4001 Este, un centrito de carga que yo no lo diseñé Y por ahí, este, tenemos en, acá en Baffles Tenemos este, tenemos este, dos, este Estamos cambiando audio y ahorita vamos a meter este puro Puro este, Meijer de, del chico, del doble, se me hace muy pesado Y pues ahora todo lo que queremos todos es este Pues hacernos un poquito más compacto Hay mucha, hay mucha banda que sí le gusta Los cajones grandes, la verdad Yo ya es, me cansé tanto cargar Yo ya quiero algo más compacto Pero que igual, truene, ¿no? He traído, este, ¿cómo se llama? Vallenitas dobles de 22 Igual ya, ya los vendí, la verdad es mucho peso Y luego los chalanes es donde falla el sistema Y estos se me hacen cómodo Los gums, pues me los puedo llevar yo Tienen sus llantitas Y pues los medios, así de Meijer, de una No, 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 no pesan mucho Igual los carga uno solo La canaia son, la haye lai La canaia son, la haye lai Música Mira aquí tenemos este, los famosos Meyer, los que trae este, los don Pedro Pérez no, pero él los trae en abanico, los tres nosotros apenas este, son los dos primeros que agarro y los acabo de agarrar, me gusta mucho como se escucha el medio con tiro largo, trae una subalita este, pirámide, este, los bajos son este, tipo Gams, también me gusta mucho ese bajo a mi, estos se oyen como, a mi me gusta su sonido como que aquí te vibra más, más chido, es Big Sound clásica, iluminación pues barritas de leds, mira, todavía uso este, los famosos munditos aztecas, este, esos me gustan a mi mucho, de esas creo que, la verdad no le pide nada a nadie, es hasta el rincón del más oscuro, te, te alumbra, tengo un lacercito, mira, de los moraditos, es un alien, si, o sea, una iluminación es sencilla, pero la verdad se, se ve muy bonita ya en la noche, ya con, con el humo se ve muy bonita, y pongo trompetas, también me gustan las trompetas, están allá, mira, dándole otro tono, muchas, muchas ya no las, ya no las quieren, no sé, les hacen el feo porque ya es sonido viejo, ¿no?, pero si lo combinas audio de ahorita con audio de antes, yo creo que, que se oye más padre tu, tu sonido. Bueno, pues yo en mis, en mis, pues como todos tenemos, este, ídolos, a mí me gustaba mucho la música on the ground, el tecno, yo inicié, este, algunas veces bailé con Draxer Discotec, con Albert Wan, con Montarmo, ya, no, que en aquellos ayeres, teníamos nuestro show ballet, y me gustaba mucho la, la música discotec, anteriormente se llamaba, mi sonido se llamaba Aztec Discotec, nomás que, este, se me hizo un poquito, como que más costoso la música discotec, un poquito más difícil de conseguir, y dije, este, pues las charangas, este, en las fiestas, pues pones del grupo cual, algo más comercial, y, pues revientas, y ya con, este, pues los discotecs, sí, se me hacía, este, un poquito más pesado, y, por eso le cambié a ritmo azteca, y ahorita nos ha funcionado muy bien, gracias a Dios. ¡Gracias! 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 Son clásicas, de 22, me voy a vender estas, este, bueno, las voy a vender, porque quiero, o sea, vamos a hacer un, ¿cómo se dice?, Un business, ¿no? Un business y una lanita, ¿no? Que, bueno, siempre andamos en este medio para poder llenar esos gowns que es el bajo que a mí me gusta. Estos son los concert. Estos también, pues, están en venta. Porque te digo que quiero meter este... Me gustó mucho. Nunca los... Yo tuve, ya tuve la oportunidad de tener dos veces. Entonces, una vez tuve cuatro y los vendí porque no tenía bocinas con qué calarlos. Y la segunda vez le metí una bocina y se me hicieron muy pesados los dobles. Y ahora que compré estos, dije, voy a ver qué onda este. Porque veo que varios traen de ese tipo de medio. Y la verdad, sí se oye muy bonito, ¿eh? Se oye muy bonito. Y creo que lo que hace ese medio, lo hace este con sus dos bocinas. Y aquí solamente es una. Y más lejos. Se oye lejos. Muy bonito el medio de los Meijer. Bueno, pues, estamos a la disposición. En Facebook nos encuentras como Félix Flores. Mi número telefónico celular. Se los doy por si alguien gusta. También tengo renta de sillas, mesas, inflables. A veces hago... Vendo equipo de audio, agarro a la gente de Atzapán. Tenemos enlonado, carpas, inflables. Entonces, compra de audio de repente. Y bueno, el sonido para todo tipo de fiestas. Les doy mi número. Mi número de celulares. Es 56 21 35 70 56. Ahí me pueden marcar este. Es el número de mi teléfono. Hoy es este 15 de septiembre. Y que viva México. No, no. No, no. y bien amigos hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura sonidera espero les haya gustado mucho agradezco a los sonidos que participaron por haberme permitido grabarlos un poco y sobre todo por platicarnos cómo es que trabajan muchas gracias nos vemos en el siguiente los momentos que pasamos que pasamos nunca se han olvidado pues tú eres mi razón la que yo siempre he luchado sé porque tú ahora me has olvidado y siempre de ti he estado enamorado porque si aún me quieres no me quieres aceptar y cuando me miras soy tuyo de nadie más